Soy Maru Figueroa, voy a hacer una versión libre del Viejo Aguará de Don Jorge Méndez. Se vieron remando y remando, se fue el Aguará. Aguará de Don Jorge Méndez 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 Compañera del curtido pescador Ya no sales cuando el río está encrespado No te canta tu canto Canoita, canoita de timbo Compañera del curtido pescador Ya no sales cuando el río está encrespado No te canta tu canto